A un ladito, con esas ganas terribles que me vienen a uno de dar al baño en el momento menos atropeado, me voy a pensar qué terrible desafío el que me acaban de dejar a mí. Acabamos de escuchar una conferencia sobre las estrellas del espacio, escuchamos a este tipo haciendo cualquier tipo de cosas extraordinarias, y si yo le tuviera que poner un calificativo a lo que voy a conversar, yo le diría que esto es algo muy normal. Una historia muy común, muy normal, algunas facetas de mi vida que han sido importantes, pero que por más que tratara de encontrar otro tipo de calificativo, yo le sigo dando el título de normal. No porque me enorgullece, al contrario, se va a dar cuenta en el camino que me va a dar un poco de tristeza, darme cuenta que mi historia puede ser la réplica de muchas historias que me he encontrado en la calle, día tras día, constantemente. Y a veces me pongo a pensar en esas etapas de la vida en las cuales si yo pudiera tener esa máquina de tiempo, y decir, ¿a qué etapa de mi vida me hubiera gustado regresar? Porque he atravesado todo tipo de etapas, esas etapas de las cuales no me siento tan orgulloso, de las cuales no es para estarlas presumiendo, pero también ha habido etapas lindas, etapas bonitas. Una de esas etapas que seguramente marcó mi vida fue la etapa del colegio. Me gradué de Liceo Guatemala, promoción 91, tengo 40 años por modelo, el kilometraje ya tomó otros 20 pesos y después lo podemos explicar. El asunto está que cuando estaba en segundo primaria, me recuerdo que nos hicieron, íbamos a hacer la obra de teatro de Odisea Burbujas, y yo no sé cuántos que están acá y que son de mi generación, se recuerdan de estos personajes que están acá, del sapo, de la lagartija, del doctor, del ecoloco. Y me recuerdo, yo siempre he sido el tamaño compact, así chiquitito, delgadito, le da por las pernas un hirón, y pensé que llevaba todas las de ganar. Estaba en competencia con otro amigo para ganarnos este personaje. Yo quería ser primos el ratón. Y en serio, yo creí que iba a ganar ese asunto. O sea, el otro cuate era un poquito más alto, lo cual ni en ese entonces ni ahora era más difícil, ¿verdad? Ser más alto que yo. Y viene la maestra y empieza a hacernos como que las pruebas, pero había un gran problema. Mi voz. Mi voz era muy rasposa en comparación a la eneabir. Porque para hacer mi voz no tenía que hablarme así. Y yo tenía que fingir la voz, y no era lo que la maestra estaba buscando. La seño Vilma, porque en ese entonces les decíamos seño y no les decíamos mis como ahora, la seño Vilma, se preocupó por no lastimar mi corazoncito de niño de segundo primaria. Pero me produjo algo que créanme que me impactó durante el resto de mi vida. Y ella me dijo, Juan Fernando, no sos el adecuado para ser mi voz del ratón. Ella no se dio cuenta de lo que en ese momento estaba provocando en mí. Ya la perdón y no tenga pena. Y estando en esa fase me dicen, mira, pero te tengo una noticia. Vas a ser el maestro de ceremonias, vas a ser el presentador. Qué chiste, dije, yo voy a ser yo mismo. Yo quería ser el ratón con las orejas y toda la presión, pero qué otra. Y probablemente, conforme empiezan a pasar las etapas, me empiezo a enamorar y me empiezan a gustar todavía mucho más los personajes. Otra etapa, esa sí fue media loca, en serio, aunque le digo que todavía está en mi corazón y la guardo, fue esa época que me gustaba ir a la lucha libre. Yo estoy yo en la lucha libre con un amigo, nos íbamos a la lucha y nos tomábamos fotos con los luchadores. Y recuerdo esos momentos, el clímax de una rivalidad era cuando dos luchadores disfrutaban sus máscaras. Ese momento en el cual el que perdía tenía que sufrir la humillación, porque eso era la humillación de quitarse la máscara y en ese momento tenía que revelar su identidad secreta. Conforme empiezan a pasar el tiempo, me voy dando cuenta que, sin darme cuenta, me empiezo a sumergir en el tema de los personajes. Y sin quererlo, empiezo a vivir tras la máscara de un personaje, la máscara de la complacencia, la máscara de quedar bien con alguien. Y empiezo a tomar decisiones basadas en lo que la demás gente decía que yo era bueno. Empiezo a seguir una carrera, me gradué de ingeniero industrial, pero no era una carrera que yo hubiera querido seguir. Me gustaban otras tres carreras, pero por protegerme, tal vez mucha gente me decía, uno de ellos, mi papá, mira, de eso no se vive, los ingenieros ganan bispo, los ingenieros hacen billetes, me metes a estudiar ingeniería. Y si es de Juan Caballo, me metes a estudiar ingeniería. Y ahí voy, y me recuerdo que una de las preguntas más terribles que yo recibía era una que me hacía mi hermano. Creo que llegué a odiar esa pregunta, mi hermano no, pero la pregunta sí. Y él me decía, y cuando seas ingeniero, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Sabe por qué te estaba tan harto esa pregunta? Porque la respuesta era, no sé, no sé bien, ¿y qué se dedicaba a los ingenieros? Cuando por fin en el último año empezamos a visitar fábricas, empresas y toda la cuestión, y los maestros nos empezaban a llevar, los licenciados nos empezaban a llevar a sus negocios y nos mostraran a qué se dedicaba un ingeniero, me topo con las noticias que me desagradó. Digo, ala, qué terrible, esas cosas no me gustan, no me llama la atención. Y caigo en cuenta que nuestro sistema está muy acondicionado a llevarnos a lo que nuestro talento puede evidenciar que somos buenos para hacer. Y que lo que nuestra mente está manejando es lo que deberíamos de estar haciendo, pero no lo que es nuestro corazón. No existen escuelas que nos lleven a la pasión, que nos lleven a lo que queremos hacer. Y nadie nos enseña a hacer eso. Y yo no sé si a usted le ha pasado, ¿cuánto les ha pasado que de repente ustedes saben que son buenos para hacer algo, pero ese algo no les gusta hacerlo? ¿Sí? Hay algunos de aquí que dicen, yo soy bueno para hacer esto, pero ese es esto, a mí no me gusta. Yo estaba en ese asunto. Estaba trabajando en lugares donde era bueno para hacerlo, creo que tenía buenos resultados, pero no me gustaba, no era la pasión que yo tenía en mi corazón. Y creo que al igual que con mi monstruo el ratón, con los luchadores, de repente empiezo a tener esto, una máscara. Una máscara como esta que me empieza a llevar a vivir como alguien que no soy y sin darme cuenta, sin tan siquiera reconocerlo, pues hago esto. Y empiezo a vivir con la máscara de no saber quién soy. Y cuando yo no sé quién soy, ocurre algo mucho más desastroso. Vivo como quien no soy. Y en esa búsqueda de querer alcanzar lo que yo quería, cuando miraba en el espejo, realmente no me encontré. Y me doy cuenta que era necesario que por un momento yo empezara a seguir los deseos que ven en mi corazón. Y que de alguna forma, yo empezara a quitarme la máscara y empezar a buscar realmente dentro de mí quién era el verdadero Juan Fernando Campos. Hace algunas semanas, tal vez un par de meses, viendo en un noticiero, veo la entrevista de un joven de 18 años, tatuado, acusado de un asesinato, y estaba un tanto molesto. Y entonces le dicen, mira, vos mataste a la persona que te están acusando, no, yo no la maté. Le hacen una segunda pregunta, y le preguntan, ¿pero vos sí has matado gente? Y entonces él dice, sí, sí he matado gente, pero al que me están acusando, ese no lo maté yo. Y entonces yo decía, qué terrible que algo en el camino a este joven le robó la identidad, le robó la capacidad de ser el mismo, y algo lo llevó y lo obligó a ponerse una máscara que no está ayudándole a realizar su potencial. Y en ese cruce de caminos, de muchísimas cosas que nosotros vivimos, empieza a surgir la batalla, creo que más encarnizada que uno puede llevar en la vida. Por lo menos yo la libré, la sigo librando. Créanme, estar parado acá es vencer una batalla, porque mi mente sigue todavía con ese recuerdo, esas palabras de, no sos el adecuado, no sos la persona adecuada para estar acá, pero hoy estoy parado acá, porque mi corazón clamaba por estar acá. Y dije que mi corazón ganaba el día de hoy. Es cierto, muchos de los que estamos acá en la búsqueda de ideas revolucionarias, de ideas que nos transformen, creemos que la idea puede llegar únicamente a nuestra mente, pero las verdaderas ideas son aquellas que se van a conectar con nuestro corazón. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy. Buscar la autenticidad, que por un momento dejes la máscara, la dejes tirada por un lado y te empieces a descubrir a ti mismo. Y dentro de todos los mentores y personas que me han modelado esto, ellos creo que se han convertido en el top de lo que yo puedo tener. Son mis dos hijos, Pablo y José. Pablo de 10 años, José de 7. Auténticos como ninguno. Personas que me están enseñando a seguir el deseo de una pasión. Hace algunos meses se acerca Pablo el Grande, es un apasionado por el fútbol, le gusta muchísimo jugar y llega con unos zapatos rotos que le habíamos dicho que ya eran para tirarlos, que ya no servían y me dice, papi, ¿le puedes tomar una foto a estos zapatos? Mira que estoy viendo, ¿para qué crees que le pime una foto a estos zapatos? Para que cuando yo sea un futbolista famoso y empiecen a hacer reportajes sobre mí, esta foto la puedan poner y que fueron los primeros zapatos a los que yo les abrí hoy. ¡Wow! Imagínense, ¿cómo me pudo haber sentido de ver a un niño que está conectado con sus pasiones? Ahí es donde yo creo que quiero mostrarte un poco de lo que este tipo de eventos puede dar. TED es el evento para mostrar nuestro arte y hemos escuchado el arte de la inspiración en zonas de riesgo, el arte de la inspiración para conocer Guatemala, nos transportaron a las nubes. Yo quiero mostrarte un arte que creo que puede ser importante si lo logras desarrollar, el arte de las preguntas, el arte que te puede llevar a encontrar las mejores respuestas, porque son las respuestas que tú ya tienes en tu corazón. ¿Qué te llena de energía? ¿Qué es aquello que te hace sentir realmente vivo? No estoy hablando de la rutina, no estoy hablando de esos momentos esporádicos que se pueden dar, sino que esos momentos en que se pasa el tiempo y tú sabes que estás viviendo realmente en la conexión de lo que fuiste diseñado a ser. ¿Cuál es la mejor versión que podemos encontrar de ti mismo? ¿Dónde la podemos hallar? Insisto, cada uno de los que estamos acá fuimos diseñados de una manera única y repetible para una misión única e irrepetible. ¿Cuál es la tuya? Insisto, este es un tiempo en el cual tú puedes desconectar por un momento tu mente, tu cerebro y dejar que tu corazón hable, dejar que sea la pasión de tu corazón, que es aquello que está inquietando tu corazón y que sabes que si no lo vas a hacer, no la vas a hacer en la vida, no vas a ser feliz. Hoy, gracias a Dios, yo creo en los milagros y creo como parte del milagro el poder estar haciendo las cosas que me apasionan hacer. Desde hace cinco años estoy trabajando en un medio de comunicación, me dedico a la comunicación que es mi pasión, que es algo que me gusta, que es algo que me interesa y que creo que fui diseñado a ser. Y esto me llevó a entender que al final del camino lo que importa es que tú puedas seguir aquello para lo cual tú fuiste conectado y fuiste diseñado a ser. Si pudieras sacar de tu vida los temores y por un instante la duda se alejara de tu vida, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría hoy en ti? Si a través de las experiencias que has escuchado, las que vamos a seguir escuchando, la inspiración que vamos a recibir, todo eso pudiera disipar por un momento la duda de tu vida, ¿qué quedaría? ¿Qué te animarías a hacer? ¿En pos de qué irías? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que podamos encontrar lo mejor de ti? Si supieras que lo vas a lograr, ¿qué es lo que intentarías hacer? Y cierro con esta pregunta, ¿no sería fabuloso que de la misma manera como hemos escuchado personas que se están conectando y que nos están dando lo mejor de sí mismos, ¿no sería fabuloso que el mundo te conociera realmente como eres y disfrute de todo tu potencial? Somos pies hay un rompecabezas y lo importante es saber dónde tenemos que encajar, cuándo vamos a encajar y cómo lo vamos a lograr. A través de lo que nosotros estamos haciendo, a través de eventos como esto, pero a través del día a día. Seguramente yo sé que pasan circunstancias en las cuales tú sabes si estás haciendo lo que fuiste destinado a hacer o no. Y realmente yo espero que a través de lo que tú puedas avanzar, de lo que tú puedas seguir haciendo en este caminar, tú puedas encontrar dónde puedes encajar y que esa máscara de complacencia, de comodidad, de conformismo que pudieras estar llevando, la dejes caer y seas por fin tú mismo y podamos encontrar y disfrutarte al máximo para que en esa medida podamos también crear una mejor sociedad, un mejor mundo. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor del mundo. Gracias.